El castor. El castor es el hacedor del reino animal. La medicina del castor es afina a la energía del agua y de la tierra e incorpora un fuerte sentido de la familia y del hogar. Si observas los diques que bloquean el fluir del agua en los arroyos de los bosques, verás varias entradas y salidas. Al construir su hogar, el castor siempre prevé muchas salidas alternativas. Esta práctica es una elección para todos nosotros, para que no nos metamos en atolladeros. Si eliminamos nuestras alternativas, dejamos que se estanque en nuestras vidas el flujo de la experiencia. Un hacedor se caracteriza por la laboriosidad y el castor sabe que la limitación impide la productividad. Este reedor está armado con dientes muy afilados y es capaz de hacer caer árboles enteros. Imagina que pueden hacer estos dientes a los miembros de sus predadores. En la parte de atrás está armado con una cola que es como una raqueta de padre, que le ayuda a la hora de nadar, así como a proteger sus espaldas. Este pequeño mamífero está bien equipado para defenderse. Para comprender la medicina del castor, podrías considerar el poder que tiene trabajar y alcanzar un sentimiento de logro. Para construir un sueño es necesario trabajar en equipo. Cumplir una meta con otros implica trabajar con mente de grupo. La mente grupal constituye una armonía del tipo más alto, pues los egos individuales no se interponen en el camino. Cada socio del proyecto respeta los talentos y las capacidades de los demás y sabe cómo completar la parte del rompecabezas que le corresponde. Al trabajar bien con otros, se consigue un sentimiento de comunidad y la unidad se deriva de ello. Si el castor ha aparecido en tu tirada, puede ser la hora de que pongas tus ideas en acción o finalices un proyecto que has descuidado. Esta carta también te puede estar pidiendo que arregles tus diferencias con tus compañeros de trabajo o con tus amigos. El castor te habla de buscar soluciones alternativas a los desafíos de la vida y de proteger las creaciones en las que pones tu amor y tu energía. A veces te advierte de que vigiles tus espaldas. Si este es tu mensaje, lo sabrás por la posición que esta carta ocupa en tu tirada. Si cae en la posición sur, recuerda a tu lado infantil que está bien confiar, pero que la precaución es necesaria. Utilice el discernimiento y todo irá bien. Si el castor ha sumergido la cabeza bajo el agua y está invertido, se te pide que abras la puerta a las nuevas oportunidades y que permanezcas atento. Esto también podría ser pertinente en una temporada de pereza o apatía. Encuentra qué es lo que te está deteniendo la corriente y elimina el obstáculo. Las preguntas que pueden surgir cuando el castor aparece en posición invertida son. Número 1. Me he olvidado de hacer sitio en mi vida para nuevas experiencias. Número 2. Estoy dispuesto a trabajar con otros. Número 3. Estoy resentido por el hecho de tener que trabajar. Número 4. Expreso mi creatividad actuando o solo sueño con ello. Número 5. Ha creado mi mente tantos obstáculos a la productividad que me siento muy fracasado antes de empezar. Medita sobre la determinación y la voluntad del castor para trabajar. Visualiza la meta que deseas lograr y disponte a trabajar junto con otras personas para conseguir este fin.